Hola gente, ¿cómo están? Espero que les haya pasado excelente el día de hoy, pues como sabrán en la mañanera del día de hoy se acaba de informar pues dos grandes noticias mis queridos amigos, la primera es de que Pfizer pues está siendo prácticamente detenida por el gobierno de Estados Unidos y la segunda es que nada más y nada menos que oficialmente Delfina Gómez es secretaria de educación pública aquí en México. Como se lo estaba comentando mis queridos amigos, pues Estados Unidos está haciendo pancho y es que le está prácticamente diciendo a Pfizer que no le venda las vacunas que están fabricando en Estados Unidos a México, sino que más bien les venda las que están fabricando en Bélgica, así es, nos está mandando pues prácticamente todas las vacunas que están fabricando en Bélgica las mandan para Estados Unidos en vez de mandarnos las que se fabrican obviamente en el mismo Estados Unidos ya que nos queda más cerca y pues sería muchísimo más rápido. Pero todo eso tiene un porqué y el porqué es muy sencillo mis amigos, pues prácticamente Estados Unidos y otras grandes naciones lo que están haciendo es darle preferencia a sus habitantes, por eso nos están dejando hasta el último. Aunque ya están los contratos, aunque ya están los pedidos, ya está todo pagado, nos están dejando hasta el último porque pues obviamente prefieren vacunar primero a su población y aunque las farmacéuticas no lo quieran así, pues sus gobiernos se los están diciendo, ¿sabes qué? Pues no le puedes vender a otro país hasta que no se termine o no se vacune la mayor cantidad posible de gente aquí en nuestro país. Pero ¿por qué está pasando esto? Porque Estados Unidos prácticamente ya está haciendo acaparamiento total de las vacunas, en este caso Pfizer que es la primera que se desarrolló y la primera que salió a la venta para los países, pues ya lo está acaparando todo Estados Unidos. Y lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy fue que pues convocara a la ONU para que se hiciera una reunión urgentemente para pues que todos los países que ya tienen contratos y que ya pagaron sus vacunas, pues las reciban y no sean retenidas por este gobierno que está haciendo prácticamente, las está deteniendo totalmente y no dejan la distribución y de que otros países sean vacunados. Afortunadamente pues contamos igual con el apoyo ya de Rusia y de China que ya nos mandaron vacunas obviamente el día de ayer o antier no recuerdo bien, pues llegaron unas cantidades de vacunas pero pues no son suficientes, necesitamos las vacunas de Pfizer y de las demás farmacéuticas para que pues el plan de vacunación se lleve a cabo correctamente y no haya pues problemas con la jornada de vacunación aquí en México. ¿Por qué? Pues la razón igual es sencilla, porque la oposición está ocupando esto, pues ya le está echando la culpa al presidente Andrés Manuel, ¿sabes qué? Están haciendo, no sé, comerciales, propagandas diciendo de que si tú no estás vacunado es por culpa del presidente, pero no es así, porque las vacunas ya están pagadas, ya están los tratos, pero las farmacéuticas no nos están enviando las vacunas y de hecho tampoco iban a salir las de Europa, tampoco iban a llegar a México por lo mismo que están haciendo acaparamiento. Claro, estos no nos los quieren pues, pues los gobiernos no, pues los otros países no quieren que pues México se vacunen y que otros países pues que están en crecimiento tampoco lo hagan. Es lamentable saber que pues prácticamente están haciendo lo que quieran con las vacunas y nos están dejando hasta el último, pero pues afortunadamente como se los comenté tenemos tratos ya con otros países y las vacunas pues están llegando poco a poco, por eso son lentas, por eso la vacunación va lenta, por lo mismo de que las vacunas no están llegando y no están siendo enviadas por parte de Pfizer. Y obviamente también por la presión de Estados Unidos a esta farmacéutica. Por otra parte es triste pues, por otra parte es triste saber que por ejemplo pues la oposición aquí en México que tanto ideolatra a gobiernos extranjeros, pues que no les diga esto a la gente, o sea que no les digan las realidades, que simplemente estén buscando un culpable en este caso al presidente y no pues no digan la información correcta que debe ser de que Estados Unidos pues obviamente no nos quiere soltar la vacuna y que todavía lo defiendan y digan que es un gobierno ejemplar a comparación de aquí en México pues por el avance en vacunación que ellos llevan. Y en otras noticias tenemos que, como se nos comenté, Delfina Gómez ahora sí ya es secretaria de educación pública aquí en México y es un error fatal que desde mi punto de vista está comentiendo Andrés Manuel López Obrador ya que pues Delfina Gómez es un proyecto del senador, del actual senador Eugenio Martínez que prácticamente es este, la mafia del poder aquí en Texcoco que controla y hace y deshace lo que él quiera a su antojo aquí en Texcoco. Como muchos Texcocanos sabemos es de que Delfina Gómez prácticamente antes era su amante de Eugenio Martínez, el actual senador de la república por parte de Morena aquí en Texcoco y pues de sus amorillos entre comillas pues salió que se lanzara para presidenta municipal aquí en Texcoco la delincuencia aumentó, la deuda de Texcoco aumentó y la inseguridad también aumentó con el gobierno de Delfina Gómez. Después pues como todos sabemos igual Eugenio Martínez ha hecho inmensamente rico pues gracias a que prácticamente es él quien controla todo lo que sucede aquí en Texcoco y por esta razón es de que Delfina no se merecía estar en el puesto de Secretaría de Educación Pública lo lamentable aquí es de que como Delfina Gómez ahorita ya va a tener mucho más poder pues seguirán existiendo pues el nepotismo aquí en Texcoco ya que como todos sabemos pues prácticamente aquí en Texcoco es una sucesión de poderes por parte de toda la familia del senador Eugenio Martínez que se vaya en escalerita por ejemplo ahorita la actual presidenta municipal de Texcoco pues es nada más y nada menos que la cuñada. Es lamentable que pues el gobierno de Morena no se fije en estas cosas de que pues aunque se les acuse de corrupción, de pues de influyentismo y nepotismo pues no le hagan caso a la ciudadanía y simplemente lo hagan pues por querer quedar bien con la gente. Esperemos que es lo que pasa más adelante con Delfina Gómez, esperemos que desarrolle un buen plan en educación aquí en México y que tengan excelente tarde mis queridos amigos.